Pues yo fui al programa por Lupita porque se me hace una mujer muy divertida, la verdad me la pasé de lo mejor. En la cita me sentí bien divertida porque pues a fin de cuentas un niño de 20 años es muy divertido y me hizo sentir bien este niño. Yo la verdad nunca había jugado a los bolos, Lupita me enseñó. Pues le quise tratar de enseñar pero no dio ni una. No supe cómo hacer para ganarle. Ay, no, pues le gané como tres chuzas, tres, cuatro chuzas. Quise hacer la comida un poco más divertida. Pues si nos la pasamos divertida, más que él le hacía como conejito, yo como que le daba su sanoria. Yo le quise dar un beso a Lupita. Sí me quiso abrazar pero no que le doy su manotazo. Ya no lo vuelvo a hacer. Quiere volar muy rápido este niño. Esta cita estuvo con todo y la salsa aparte. Estuvo con todo, ay qué guapate, fe. Es Lupita con nuevo rostro. ¿Verdad que quedó muy bonita? Sí, gracias. Ya era bonita Lupita, pero ahora quedó más bonita. Sí. Gracias, Carmen. Gracias a mi cheta. ¿Les gusta cómo quedó bonita? ¿Cómo quedó bonita Lupita? Eso quise decir. Ah, gracias a mi cheta. ¿Por qué no? ¿Por qué no les preguntamos en juego enamorándonos qué les parece el nuevo look de Lupita? Yo te veo refrescadísima, guapísima. Ustedes díganos con sus caritas, señores. Echen ahí los emojis para ver qué les pareció el nuevo look de mi querida Lupita. Gracias a Michelle también. Michelle, que estuvo allá al pendiente de ella. Sí. Esa era la idea, que te sientas mejor y que encuentres el amor pronto. También gracias a Gamaliel, que le hizo un corte y le quitó como 15 años encima. ¿Verdad, Lupita? Guapísima quedó, mi Lupita. Muy bonita. Yo te veo como 50. Lupita, ¿qué tenemos con Alexander? Ay, me da mucha pena, pero está muy chiquito y me la pasé bien, pero... Pues tenemos bateado, hombre. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. ¡Bateado! Que con el nuevo look, Lupita, nada más se ve como que le llevas como tres o cuatro, ¿eh? Sí, claro. Pues bueno, vámonos, muchachón. Te quitaste como 10 años encima o 15, Lupita. Ay, una buena, Carmelita. Claro que sí. Lupita, 50 años. Comerciante, viuda y con cuatro hijos, hermosa. Gracias. Gracias, Carmelita. Gracias, Lupita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. Gracias. Tú y yo.